Vamos a ver que tenemos a Arismendi en la calle. Sí, sí, como nos vamos a ver a Arismendi, la antigua, que anda en la calle, del departamento de prensa de Telenor, a ver qué nos tiene Arismendi. Adelante, Arismendi. Muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro en la Dirección Provincial de Salud Pública, acompañada de la incumbente de dicha entidad, la doctora Valery Sánchez. Valery, buen día. Estamos en vivo para el canal 10 de Telenor, programa de mañana. ¿Cuál es la situación actual del COVID-19 en la provincia de Duarte? Muy buenos días a todos. Dios les bendiga. Pues gracias a Dios podemos dar siempre noticias positivas de lo que ha sido la evolución del COVID aquí en la provincia durante las últimas semanas, prácticamente el último mes. Y realmente tenemos noticias muy satisfactorias porque en estos momentos seguimos viendo cómo ha habido una disminución de los casos activos en toda la provincia, cómo ha habido una reducción de los casos de muerte. Tenemos más de 15 días sin haber tenido un fallecimiento. Y como estamos viendo en las oportunidades del Ministerio de Salud Pública, que estamos teniendo una disminución significativa en lo que es el índice de positividad del virus en nuestra provincia. Actualmente alrededor de un 5%, el menor índice en todo el país. En los últimos días se habla mucho en las redes sociales de un nuevo rebrote en San Francisco de Macorís, que en algunos centros médicos se han expresado de que hay varias personas ingresadas por COVID-19 que sin embargo no son reportadas. ¿Qué tan real es esto? Eso es totalmente falso. Nosotros tenemos una comunicación permanente con todos los centros médicos de aquí de la provincia. Incluso tenemos un medio de comunicación que hemos establecido para que cada mañana a las 9 de la mañana se haga un reporte de los casos que están admitidos en los centros de salud. Y nosotros no tenemos reporte de casos nuevos en ninguno de los centros médicos de aquí de la provincia. De hecho, hay algunos directores que nos han dicho que solamente van a enviar el reporte cuando haya algo positivo, porque todos los días, pues, gracias a Dios, las noticias de que no tenemos casos. Igual la situación en sentido general en la provincia. Ustedes han visto los boletines del Ministerio de Salud Pública y actualmente estamos dando seguimiento a alrededor de 50 casos que todavía permanecen activos en la provincia, de los cuales están en proceso de recuperación. O sea que cada día es menor la cantidad de casos activos. ¿Es una recomendación especial para las personas amplias que van con la provincia? No cesamos de repetir las mismas recomendaciones de que a pesar de que veamos esta mejoría progresiva en los indicadores de salud que tenemos con respecto a COVID en la provincia, no descuidemos lo que son las medidas de prevención. Tenemos que seguir insistiendo a la población en el uso de mascarillas en los espacios públicos, uso de la mascarilla de una manera correcta, la higiene, el lavado de manos dentro de sus hogares y mantener el distanciamiento social como ha sido establecido por las autoridades. Manteniendo esas medidas de higiene, pues podemos seguir teniendo los resultados que estamos teniendo en este momento con la ayuda de Dios. Bien, escucharon las declaraciones de la doctora Valery Sánchez, directora progresional de esta Provincial de Salud de la provincia Duarte. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Gracias, Aris Mendi, la antigua, por la información. Finalmente dio con la señora directora. Sí, la encontró. Y él estaba, ¿verdad?, buscándola.